Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Y en mi espalda Tu desdicha Creo Creo Que debemos por las buenas Me voy a dejar Llevo Con tristeza en mi espalda Te desdicha en mi espalda Te desdicha en mi espalda Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Amor, si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz, o me voy o te vas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. Fuiste tú. Y no me veas así, siendo un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo la estongada muerte. Fuiste tú. Nada más que decir, solo queda insistir. Dilo. Fuiste tú. 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 Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres, ya no te acerres, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste y que regresabas, no me dijiste Y sin más nada, porque no sé Pero fue así, así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto, ya ves, solo hay nada Yo ya no debo, no puedo quererte, ya no te amo Yo me he enamorado de un ser divino De un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero, a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferré, ya no te aferré, ya no te aferré Aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño No, 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 no ¡Gracias! 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 Como la vie En tanto amor No es que tú Se marcha tú Se marcha hoy Yo sé perder Pero Ay, como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin fin no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Todo el mundo Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marcha tú Me marcha hoy Yo sé perder Ayúdame Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele ver tu amor Con todo Dios Con todo Dios te amas mi corazón Yo sé perder Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Ay, como me duele 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 Quebramos el reggae Hoy esta noche ¡Dale un fuerte aplauso! Mi abrazos Y mil besotes A cada uno de ustedes Cuídense muchísimo Y nos vemos muy pronto Hasta luego Chao Buenas noches Gracias Gracias Muchas gracias 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 O sea ¡Gracias! Música Sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer En ti es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó, rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero ¿quién me iba a decir que difícil es vivir? Y ahora que no estás aquí me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie, porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti ¡Pachi! ¿Dónde andas? ¡Huereja! ¡Huereja! Perdóname por dejarte Pero no te quiero como yo pensaba Adiós Pachi 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 El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame 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 o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que Se llenen el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame O alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz Va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo Que jamás Nadie te ha dicho Acórtame O alargame las alas Respeta Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Mi canción Mala noche Mala noche Recordarte enamorada La persona equivocada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Fui una tonta Que se muere sin tus besos Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Está loca No te olvidar No te olvidar Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito Te lo juro Pagarás por mi amor Y esperaré Bandido Tu corazón Y el mío Tiene en algo Pendiente los dos Tú no sabes La mujer que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy el alma Y yo doy el alma Por tu amor Otra noche Otra luna Sin tu vida Sin tu vida Está loca No te olvidar Te buscaré Bandido Te atraparé Te atraparé Maldito Te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré Bandido Bandido Tu corazón Y el mío Tiene en algo Pendiente los dos Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito Te lo juro Pagarás por mi amor Bandido Tu corazón Y el mío Tiene en algo Pendiente los dos Ay, mi bandido Yo te atraparé Ay, mi bandido Tú eres tú, mi amor Creo que habrás notado Que tu teléfono Ya no suena a la misma hora Habrás notado Que nuestros encuentros casuales Han disminuido Y es porque yo Me he dado cuenta De que a la larga Lo nuestro no podrá ser Hemos forzado Esta situación Por el capricho De tenernos Y antes de causarnos Más daño Prefiero Prefiero renunciar Más daño Más daño Más daño Más daño He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría a su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti He renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Que es difícil que podamos entendernos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Así voy caminando en esta cuerda floja Morir tras de tu huella convertida en sombra Preso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Llorando hasta despierto con hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte así Si es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Tú eres la tristeza y de mis ojos Y lloran en silencio Y lloran en silencio Y lloran en silencio Y lloran en silencio Y estar mirándolo Amor eterno Amor eterno Y lloran en silencio Yo he sufrido tanto por tu ausencia Y lloran en silencio Y lloran en silencio Y lloran en silencio Amor del cual yo tengo Y lloran en silencio Y lloran en silencio Y lloran en silencio Y lloran en silencio nunca y estar mirándolo, amor eterno e inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándome y estar mirando 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 Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Me más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo de estornada Dilo Fuiste tú Y no me veas así 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 Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada Yo ya no debo, no puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con ella y contigo Ay, ala quiero, a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferes A un imposible Ya no te amas Ni me hagas más daño Ni me hagas más daño No, 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 no Yah, no, 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 no Na, 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 eh Na, 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 na Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo sé perder. Ay, cómo me duele. 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 Pero tanto amor, con poquitos te amas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor y te pude dar todo el mundo Como la flor, con tanto amor me diste tú Sé marido, me maradoy, yo sé briné Ay, como me doé Ay, como me doé Ay, ay, ay Como la flor, con tanto amor me diste tú Sé marido, me maradoy, yo sé briné Ay, como me doé Con ánimo, raza, vámonos Ay, 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 como me duele Ay, 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 como me duele Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Gracias!